¡Leo! ¡Leo, Leo! ¡Espérate! ¡Escúchame! ¡Leo! ¡Caramba, Leo! Leo, escúchame. Isabela, tú y yo no tenemos nada que hablar. ¡Leo! Leo, no puedo vivir sin ti. Necesito que me perdones. Madre, lamento que hayas tenido que pasar por todo esto, pero... Doña Nelly está feliz y eso significa adiós denuncia, así que... Madre. Madre, te estoy hablando. Perdóname, Mikey. Estaba distraída. Me he quedado pensando en Leonardo y en lo bien que ha hecho en dejar a esa mujer. No se lo aprecié. Cosito. Cosito, perdóname. No sabes lo arrepentida que estoy. No te creo en nada, Isabela. Cosito, sí. Tienes razón. Nunca debí permitir que Miguel Ignacio se meta tanto en nuestras vidas y fue un gran error, pero de los errores se aprende. Y yo te amo mucho. No quiero perderte, sí. Bueno, es un poco tarde para eso. Ya me perdiste. En nombre del amor que nos... No hables del amor. El nuestro se extinguió para siempre. Pero mi llama sigue aún encendida, Cosito. Pero la mía no. Y se necesitan dos llamas para hacer un fuego. ¿Sabes cuánto daño me has hecho? Me rompiste el corazón. He llorado muchísimo por ti. Cosito, yo nunca te quise hacer daño. Yo no te cambié por nadie. Tú eres el amor de mi vida. Sí, pero no soy el hombre de tu vida. Tú dices quererme mucho, pero no me ves como el hombre de tu vida. Me ves como un cosito. Y ser cosito no significa que no puedas ser cosota. Yo puedo... puedo ayudarte a resolver tus problemas, Isabela. Puedes apoyarte en mí cuando lo necesites. No tienes que buscar a otro hombre. Tienes razón, Cosito. Digo cosota. Sé que te echó mucho daño, pero estoy muy arrepentida. Si quieres ya no me acerco a Miguel Ignacio, pero... Necesito que regreses a la casa. ¿Qué le dirá ahora el señor Leonardo? ¿Regresará a la casa y a vuelta? Regresa a la casa, Leonardo. Démosle una nueva oportunidad a nuestro matrimonio. Yo sé que juntos vamos a superar este mal momento. No, no pienso volver. Ya tomé una decisión y no voy a dar marcha atrás. Pepititos son mis amigos. Ellos me ayudaron a sobrellevar tu traición todo este tiempo. Así se habla, cosito, cosota. Es que tiene que haber algo que yo pueda hacer para que me perdones. Ya todo está perdido. No sé. ¿Qué puedo hacer yo para que te des cuenta que tú eres y siempre serás el hombre de mi vida? Aunque pensándolo bien... Si hay algo que puedes hacer. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No entiendo tu pregunta. Me refiero a que si te interesa Leonardo como... ...hombre. Por favor, Mike, ¿qué cosas estás diciendo? Respétame, soy tu madre. No, madre, con todo respeto. Lo único que quiero saber es si te gusta Leonardo o no. Por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué siempre hablas de él como si fuera el hombre de maravilla? Es que lo es. No que no. Mike, estás malinterpretando todo. Para mí, Leonardo es un talentoso del teatro musical. Yo no he visto todavía ninguna de sus obras, pero presiento que es como un brillante en bruto. Ay, y estoy segura que con la representación adecuada, él podría estar brillando en cualquiera de los escenarios del western de London. ¿En verdad? Of course, pero no al lado de esa mujer. Así no va a conseguir nada. Bueno, ya se separó Isabel, ahora que se vaya a conseguir su sueño, entonces. Y ojalá que lo haga, ¿sabes? Para mí no hay nada más triste en esta vida que ver un talento desperdiciado. Ay, ay, ay. Sí entendía, sí entendí. Otra consulta, madre. ¿Cuándo te vas de vuelta a Londres, ah? Aló, señorita Giovanna. ¿Quién? Sí, comuníqueme. Aló, Isabela. Pon a ese miserable en altavoz, quiero escuchar lo que dice ese hijo de... sinvergüenza. Sí, yo también. ¿Isabela, me escuchas? Aló, Miguel Ignacio. ¿Qué tal? ¿Me escuchas tú a mí? Fuerte y claro. Entonces, grábate bien lo que voy a decirte. No quiero que me busques nunca más, ¿entendiste? ¿Cómo? Que no quiero que me busques, ni que me llames, ni que me escribas nunca más en la vida. ¿Te quedó claro? Imposible, Isabela, tenemos dos hijos. Los hijos que tenemos son mayores de edad, así que si quieres comunicarte con ellos, lo harás directamente. Pero a mí, nunca más en la vida. ¿Por qué me estás diciendo todas estas cosas? Porque regresó conmigo, Miguel Ignacio. Sueltenbante. No vuelvas a acercarte a mi esposa, miserable. Ella me quiere a mí. Hasta nunca, Miguel Ignacio. Aló, aló. Isabel, Isabela. No, no, aló. Aló. No vuelvas a acercarte a mi esposa. Ya hice lo que me pediste. ¿Vas a regresar a la casa? Sí. Sí voy a regresar. Te extrañé tanto, cosita. Y yo también, cosita. ¡Bésame! ¡Cómo me gustan los cuindales felices! Y no pienses que no hay gente, que como tú, está cansado de luchar y que sientes que entre un beso... Y no pienses que no hay gente, que como tú, está cansado de luchar y que no hay gente que... Y no pienses que no hay gente que no hay gente. ¡Bien! Gracias por ver el video.